Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out, número 2, chavos. El día de hoy tengo tres noticiones, pero noticiones, noticiones perrones. Uno, es la 1.18 de la tarde, yo entro a la escuela a las 2 y hago media hora de camino a mi escuela de mi casa. Lo que significa que tengo que acabar este video en 12 minutos, pero es que en 12 minutos también tengo que subirlo. En 12 minutos también tengo que hacer la miniatura. Y en 12 minutos me tengo que cambiar porque literalmente me voy a ir a gusto y pues no me voy a ir así a la escuela. O sea, perfectamente me podría ir así a la escuela porque voy hiper mega cómodo, pero pues no. Bueno, me he echado esto de pijama, tengo durmiéndome tres noches con esto porque es tan, tan, tan a gusto. Pero o sea, muy, muy a gusto porque esta playera como que, o sea, me gusta mucho la tela y... Y por qué te cuento mi vida, me vas a ponerme a grabar el video, ¿no? Bueno, porque siempre te he contado mi vida. Perdón, me distraje y pues sí, ya llegar temprano, pues no. Pues no, porque es que mira, 1-19, yo me tendría que ir a la 1-30. Complicado, ¿verdad? Complicado, complicado. Entonces, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de Antolini... Antolini Ruiz Paiva, que dice su comentario así. Hola Splash, puedes jugar con mi arsenal, se llama Las Espinas Curativas. Las babosas son, no sé por qué, amigo, le estaba haciendo con los brazos así, o sea, estaba diciendo el arsenal así. No sé por qué lo estaba haciendo así, pero con los brazos abiertos. Me distraje. Las espinas curativas, las babosas son Boondock, Erizo Midas y la señorita Hopperbog. Así que vamos a quitar estas cuatro slugs de por aquí porque simplemente pues nos están estorbando. Entonces, quedamos que la primera era Boondock, que la tenemos por aquí. La segunda es Erizo, que la tenemos aquí, Merito. ¿Es Megamorf? La hice Megamorf cuando la nerfearon. Qué bonito, amigo, qué bonito. La tercera es Midas, que la tenemos por aquí. Y la cuarta va a ser nada más y nada menos que Hoverbog. Así que vamos a jugar con este arsenal el día de hoy. Creo yo que es un arsenal bastante goth, se puede ganar fácilmente. Bueno, a ver, así que te digas fácilmente, fácilmente, pues tampoco. Pero no es especialmente difícil ganar con ella, que es a lo que realmente yo me estaba más refiriendo al inicio. Este, aprovecho para decir que si quieres que juegue con tu arsenal, recuerda ponerlo aquí en los comentarios. Únicamente hay dos condiciones. Condición número uno, el arsenal tiene que tener nombre. Si no tiene nombre, no voy a jugar con él. El segundo, estoy en mi cuenta pequeña, así que no tengo muchas slugs. Fíjate qué slugs tengo antes de que me digas. Oye, mi arsenal tiene el elemental de hielo. Pues mucho gusto, amigo, pero yo no voy a jugar con tu arsenal. Porque lo que viene siendo el elemental de hielo, no la tengo. Ahí dice, slug not phone. Que en español dice, por favor, que no la tengo chingada madre, no me dejes un arsenal con ese slug. Palabras más, palabras menos. Pero por ahí va el asuntillo. Así que, entonces, vámonos a jugar con este arsenal el día de hoy. Espinas curativas. Está bien, a ver, no alcanzo a ver de todo el significado de Midas o de Hoverbog. Pero no tiene por qué tenerlo, realmente. Con las primeras dos slugs, realmente sí que está totalmente el nombre. Porque esas espinas, pues, de erizo curativas de desanadura. Es que el nombre ahí, literalmente, días de dieta, amigo. Ay, 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 me quedé, como que... Ay, hoy comí bien a gusto. Pero, o sea, a gusto, a gusto. Me desperté yo a las 8 de la mañana porque me estoy despertando... Temprano. Porque, o sea, sé que no es temprano, pero realmente no es tan tarde. Y, pues, me estoy despertando temprano para armar cubos en la mañana. Porque, literalmente, mi torneo de cubos... Ay, mi torneo de cubos, gente. Mi torneo de cubos. Mi torneo de cubos. ¿Qué? ¿Qué? Mi torneo de cubos es el sábado. Yo me tengo que ir el viernes. Así que, pues, tengo para practicar cubos, pues, literalmente, lo que queda de esta semana. Que son dos días. Dos días, no. Porque miércoles y jueves. Porque el viernes no creo poder practicar. Así que tú digas una barbaridad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y qué sucede? Que, mi querido Samorranch, pues, está haciendo lo que viene siendo un bloqueo. ¿Qué? ¿Cuál es a bloqueo? Pues, un bloqueo es cuando... Cuando bloquean, básicamente. Pero, de una forma más rara. Bueno, no rara. Mira. Eh, la guardia... La guardia nacional... No sé, amigo. Unos policías. No te sabré decir cuáles. No sé. Guardia civil, guardia nacional. Una de esas. Se están pasando un poquillo de lo que viene siendo Purriata, ¿no? Aquí en mi Samorranch. Y, pues, están... ¿Cómo se llama? Están... Pues, básicamente, así, de una forma un poquito disimulada. Robando a lo que vienen siendo los ciudadanos. Porque, pues, los parecen... ¡Ey! Tú te ves medio malandro. Y, pues, ya lo revisan. Vean que no traigan nada. Y, cuando ven que no trae nada, pues, dice... ¡Oh, bueno! Pues, no traes nada. Pero, igual, déjame tu celular y mochate con el dinero, ¿no? Entonces, pues, tienen esa madre. Y... ¡Ay! No tengo espacio para cofres. No hay está aquí. Y, pues, bueno. Está esa cosa. Y, pues, las... Se dieron, ¿eh? Pues, que están pasando de lanza. Bla, 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 bla. Y, pues, van a cerrar las carreteras. Bueno, van a cerrar las carreteras. Y, literalmente, no hay forma de entrar ni de salir a mi Zamor Ranch. ¡Me preocupa! Pues, sí. Porque yo tengo que salir de Zamor Ranch lo que viene siendo el viernes. Porque, incluso, es que ya compré yo los boletos del camión para el viernes. Y, si esta madre sigue así, pues, mucho, mucho salir de mi Zamor Ranch yo no voy a poder. Y, ¿te imaginas que yo no vaya a mi torneo? Por eso, es que ya realmente esto es algo que sí me está preocupando. Porque, incluso, subieron... Este, el periódico de aquí de mi hermoso y bello Zamor Ranch. Este, subió un... ¿Cómo se llama? Subió una... O sea, pusieron una noticia que decía, básicamente... Que... Que, pues, varias personas, más de un centenar... De hecho, ahí decía la noticia. Más de un centenar de personas, pues, se habían quedado lo que viene siendo, pues, en la central de autobuses sin poder salir. Porque, que amigo, que las carreteras están cerradas, pues, claramente no se van a salir. Y... Y, pues, no manches. Ya me estoy convenciendo a lo que viene siendo preocupar un poquitillo. Y yo creo que con justa razón, ¿no? Y la voy a desbloquear estos cofres. Oye, tutorial rápido de cómo desbloquear cofres, por si no sabías. Le das a abrir cofre. Luego te vienes a configurations. Luego vienes hasta fecha y hora. En fecha y hora le vas a cambiar la fecha. O sea, a el día siguiente regresas al videojuego y, mágicamente, el cofre se abre. Y, pues, así es como tú haces magia. ¿A poco no les gusta mi truquillo de magia? Facilito. Por cierto, estoy viendo la serie de The Grimm. Uf, amigo. Chulada de serie. Chulada de serie. O sea, es que ya la había visto realmente. Esta es la segunda vez que la veo. Pero la estoy volviendo a ver y realmente me está encantando otra vez. Tanto como me gustó la primera vez, eh. Tanto como me gustó la primera vez. A ver, con estos tres ya tenemos espacio para nuevos más. Porque, pues, ahorita, pues, hubo una partida y no me dieron cofre. Porque, literalmente, no tenía lo que viene siendo, pues, un espacio disponible. Entonces, ahí está. Uy, contra jefe. Oye, sí, cierto. También un detallito que pasa cuando adelantas la fecha. Es como que el juego detecta que hace muchos días no te enfrentas a un jefe. Y, pues, los siguientes enfrentamientos, pues, sí que te pones seguidos contra dos jefes. Bueno, uno o dos jefes. Depende cuántos días cambie. Pues, sí que te puede tocar contra dos jefes prácticamente seguidos. No sé si este vaya a ser el caso. Pero, pues, también es una bonita forma de lo que viene siendo farmear gemas. Porque... ¡Oh, sí, cierto! Una cosa. Ayer, cuando le gané a M1, me di cuenta que me dio 50 gemas. Pero, o sea, me di cuenta, literalmente, hasta que dejé de grabar. Porque dejé de grabar y vi 50 gemas. Y ahí yo me quedé como de, what the fuck, ¿desde cuándo da tantas gemas? Y, pues, me dio un anuncio. Me dio un anuncio. O sea, me dio un anuncio. Fue raro. Y no sé si todos los jefes subieron la cantidad de gemas que dan o nomás fue M1. Porque yo, la verdad, ni siquiera me había dado cuenta. Y, según yo, hasta donde sé, los desarrolladores me habían dicho absolutamente nada de eso. Hasta donde yo sé. Bueno, mira, me dio 5 gemas, que es lo normal. Bueno, yo decía normal, entre comillas. Pero no, entre comillas. Esto realmente sí que es lo normal. Joder, apreté el anuncio. No quería apretar el anuncio. Yo simplemente quería pucharle al esquipe. Oye, anuncios de Walmart. Creo que es la primera vez que vi un anuncio de Walmart en línea, quiero decir. En la tele sí que salen muchos, pero en línea no había visto tantos. Como sea, siguiente enfrentamiento. Contra crude. A ver, combinación de 5. Así, rapidito, 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 rapidito. Y aquí nada más lo hacemos así. Bueno, pues es así que me la alcanzo a comer todita porque pues no alcancé a cargar a ninguna a nivel 3. ¡Qué coraje que la Dark Funos! Amigo, la Dark Funos fue totalmente innecesaria. Esa no tenía por qué comérmela a nivel 3. O sea, me la comí, pero perfectamente pudo haber sido evitable. Uy, justito, justito, justito. Se murió, se murió, se murió, se murió. Perfecto. Ahí está. Creo, 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 creo que después de ese enfrentamiento me toca otra vez contra un jefe. O no, claramente. O no. Como sea, me tengo que ir en dos minutos. Va a estar complicadón. Pero yo lo voy a intentar. Así que pues nada, chavos, espero que les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una varita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta pasado mañana. Nada, no es cierto. Nos vemos mañana. Ah, una cosilla. Siganme en mi canal de cubos, Splash Cubi. Voy a subir vlog la próxima semana de cómo me vayga en el torreo, por si les interesa. Y si no, pues también. Splash Cubi. Ay, me tornó el codo. Nos vemos la próxima. Ay, soy yo.